El programa hoy está teniendo de todo. Ha tenido ya sus noticias, sus hipacos, sus pedazos de monólogos, sus entrevistas, pero al programa todavía le falta tela. Hoy hay pizarra, hoy hay pizarra, y luego viene la valerí. Desde luego, es que esto que hacemos nosotros está para comérselo. ¡Que ponga la mazo! ¡La pizarra y valerí! ¡Las esencias de la semana más larga! ¡Qué pogramón!